Jonathan López, desde su exilio en Costa Rica, agradece haber sobrevivido a un ataque armado por parapolicías en un templo católico de Managua en 2018. De las cosas más fuertes que pude vivir en ese momento fue evidentemente los asesinatos de las dos personas que murieron ese día, que son Gerald y Francisco. Jonathan corrió con suerte. No así, más de 350 ciudadanos que murieron durante ese año por la represión del gobierno de Daniel Ortega. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Uno de esos muertos fue Sandor Dolmus, un monaguillo de 14 años. Bueno, estos cuatro años para mí han hecho duro. Para mí estos cuatro años han hecho como que fue ayer el asesinato de él. El 19 de abril de 2018 estalló la peor crisis sociopolítica en tiempos de paz. Miles de nicaragüenses salieron a las calles a rechazar una reforma al Seguro Social. El Estado de Nicaragua respondió con violencia a la protesta social, según colectivos de derechos humanos. Julio César Espinosa, un exoficial antidisturbio, aún recuerda la violencia. Yo pertenecí, digamos, seis años a la Policía Nacional de las Fuerzas Especiales DOE. Y al ver lo que estaba sucediendo contra un pueblo desarmado, pues yo tomé la iniciativa de no seguir trabajando para ello. Entonces eso me tocó encarcelamiento. La Asociación Madres de Abril aglutina a las madres de las víctimas. A pesar de que muchas han tenido que huir de Nicaragua tras denunciar acoso del gobierno, siguen con su clamor. Nosotros pensamos hacer justicia con otro presidente, pero con este presidente no vamos a hacer ninguna justicia. Hay gente que ve a los presos políticos, a los asesinados como cifra, y no son cifra. Cada uno de ellos tiene un nombre y un apellido, y eso es lo que debemos recordar. Sin embargo, el presidente Daniel Ortega mantiene su postura. Dice que las protestas ciudadanas tenían la intención de derrocarlo. Criminales que han atentado contra el país al intentar nuevamente organizar otro 18 de abril, otro golpe de Estado. Por su parte, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos se han solidarizado con las víctimas de la represión. Donaldo Hernández, Voce América.